El PAN sin rumbo. Se tambalea la reelección de Marco Cortés para seguir dirigiendo el PAN. Dirigente cercana a Calderón quiere su cabeza. Y presidente municipal no se ha sentado en la silla y ya empezó a eliminar programas de apoyos sociales. Les doy la bienvenida, mexicanos, a su canal Legión Vanguardia. Yo soy su amigo Alberto Mut, y si les gusta el video, les invito a todos ustedes a suscribirse al canal, darle like y compartirlo. Comenzamos la noticia donde dirigentes panistas preparan una batalla campal contra el relevo del CEN del PAN nacional. Al menos ocho miembros competirán contra Cortés para encabezar el partido. Comenzaron los movimientos al interior del Partido Acción Nacional, rumbo a la renovación de su dirigencia nacional, lo cual deberá ocurrir en octubre próximo, cuando concluya el actual periodo estatutario de Marco Cortés Mendoza, presidente del Comité Ejecutivo Nacional. A diferencia de hace tres años, cuando el relevo de la dirigencia provocó una fractura en el PAN, con la salida del expresidente Felipe Calderón y su grupo más cercano, esta vez los liderazgos, incluso aquellos que la cúpula partidista ha hecho a un lado, han optado por abrir una discusión serena y de frente sobre el rumbo del partido. Al menos suenan ocho panistas para competir contra Marco Cortés, quien buscará la reelección como presidente nacional del partido, elección que deberá realizarse a más tardar en octubre. De hecho, algunos de ellos ya incluso se destaparon para la lucha interna. Entre ellos, se trata de la diputada federal y ex senadora por Tlaxcala, Adriana Dávila, quien era muy cercana al Borolas Felipe Calderón. Por otro lado, también ya usaron la mano a la dirigencia, son el actual gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez Servién, así como el exdiputado Gerardo Priego. Por otra parte, el exdirigente Gustavo Madero, quien ha cuestionado los resultados del PAN en las elecciones del 6 de junio, comentó a través de su Twitter Spaces que el partido requiere unidad, rumbo y un proyecto, para poderse consolidar como la principal opción ante el partido del gobierno. Y asimismo, Marco Cortés estatutariamente puede reelegirse otros tres años, sobre todo como líder del PAN, y en los últimos días otros destacados panistas han hecho patente su intención para buscar la dirigencia panista y comenzaron a exponer sus primeras propuestas para estar enfrente del partido. La también dos veces candidata perdedora a la gubernatura de Tlaxcala, Adriana Dávila, afirmó con mentiras que ya tiene 26 años siendo militante del PAN, pretendiendo mostrar una sólida militancia en el partido de derecha. No obstante, dentro de los registros oficiales de Arabia Azul, aparece como afiliada desde el 27 de abril del 2005, lo que quiere decir que solo tiene 16 años en el partido. Dentro de su propaganda, que maneja en sus redes sociales, Dávila Fernández asegura que no le debe nada a nadie. Sin embargo, el crecimiento político que tuvo en el partido, desde un principio fue gracias a la cercanía con el borolas Felipe Calderón, quien se sabe que la apoyó a manos llenas, siendo presidente de la república, inclusive aliado de hacerla candidata a la gubernatura, sin tener mayor mérito que ser diputada federal por la vía plurinominal. Eso sí, ella se presume como defensora de las mujeres, pero la activista Rosio Orozco la señaló de cobijar grupos delictivos, que se dedican a la trata de personas desde su posición en el Senado como presidenta de la Comisión contra la Trata de Personas. Además de que hay en entidades una diversidad de voces que sugieren que recibió, supuestamente, financiamiento de este tipo de agrupaciones que se concentran en la zona sur del Estado. Varios senadores están en la lista de posibles candidatos a dirigir Acción Nacional. Entre ellos se encuentran Damián Cepeda, Gustavo Madero, Kenia López, Gina Andrea Cruz y Alejandra Reynoso. Pero también se alista la diputada Laura Rojas, el gobernador de Querétaro Francisco Domínguez y el exdiputado federal y excandidato a la gubernatura de Tabasco, Gerardo Prego Tapia. Hace unos días, el gobernador de Querétaro también se destapó y aseguró que tantea el terreno para poder competir por la Dirigencia Nacional de Acción Nacional. Incluso anunció que comenzará a analizar con otros militantes y dirigentes su posible candidatura. Antes, Francisco Domínguez criticó que el PAN se convirtió en un partido pequeñito y pidió abrir las afiliaciones para elegir al próximo líder del Avia Azul que estará en las elecciones presidenciales del 2024. Entre el PRI y el PAN se desmoronan, amigos. Vamos a ver qué sigue más adelante. Y entre otras notas, Monterrey suspendió el programa de tarjeta regia por transición de poderes cuando dijo Colosio Rojas y lo prometió que no lo iba a hacer. Durante los trabajos de transición entre el municipio de Monterrey y la próxima administración de Luis Donaldo Colosio, se dio a conocer que el apoyo bimestral a 34.000 mujeres que habitan en la ciudad será suspendido. Esto a partir de septiembre. El municipio explicó que solo se entregará el bimestre de julio-agosto para no comprometer los recursos de la próxima administración. Pero recordemos, mexicanos, las palabras que dijo el ahora presidente municipal Luis Donaldo Colosio Rojas. Quiero decir esto fuerte y claro. El día de hoy, a nadie se le va a negar su apoyo social. No se les van a cancelar, porque también incluso estos perversos mafiosos ya le están metiendo miedo a la gente, diciendo que si llegamos nosotros, vamos a eliminar todos los apoyos sociales y no es así. De hecho, esto lo dijo en mayo pasado durante un encuentro con mujeres de la capital. La administración actual informó que dicho programa será suspendido por el cambio de poderes y que no hay una fecha exacta de regreso pues ya le corresponderá a la nueva generación. La reunión de este lunes giró en torno a la Secretaría de Desarrollo Social, quien pondrá las pautas para seguir con el programa. También la dependencia municipal explicó que el proyecto generó un gasto de 326 millones de pesos en los últimos 22 meses, ya que la tarjeta regia fue implementada en las administraciones de Adrián de la Garza y el objetivo de esta era el otorgamiento de mil pesos bimestrales a mujeres mayores de 18 años. Además, reveló que Broxel, proveedor de la tarjeta, fue contratado solamente para entregar los apoyos económicos hasta el bimestre de julio y agosto, a fin de no comprometer los recursos de la próxima administración. En mayo pasado, Colosio anunció que los programas sociales se fortalecerían, pero sin estar condicionados a votar por algún candidato o partido. En aquel entonces, el emesista hizo un llamado a las mujeres a votar sin miedo, porque la tarjeta regia no se eliminaría y tampoco le condicionarían para obtener votos. Como lo ven mexicanos, bien dicen que prometer no empobrece y estos neoliberales acostumbrados a jugar con el pueblo con sus promesas vacías, ya que ni se ha sentado en la silla y ya eliminó un programa tan importante que apoyaba a las mujeres de Monterrey. Pero, ¿qué se puede esperar de la oposición? Esperemos que pronto el partido Morena ponga en orden esto. Y bueno, mexicanos, hasta aquí llegó el video. ¿Qué les pareció? Pónganme en sus comentarios y recuerden que mi canal Legión Vanguardia tiene el único objetivo de proporcionar a cada uno de ustedes la noticia sin tabúes. Adiós. ¿Quieres apoyar el canal? Comparte, suscríbete y activa la campanita. Gracias.